Música Mi nombre es Daniel Kaplan, tengo 50 años, soy artista plástico. Participé en la beca Fulbright y gané en artes plásticas en el año 1996 y transcurrió mi beca en Nueva York. Fue una experiencia súper enriquecedora, me abrió un montón de puertas a la difusión de mi obra y por otro lado generó un nexo que me invitaron a participar posteriormente como docente y artista residente en la Escuela de Altos de Chabón filiada a la Parsons School of Design de Nueva York, donde estuve un semestre y eso también generó una cantidad de exposiciones que se dieron en el Museo de Arte e Historia del Viejo San Juan en Puerto Rico, en las Casas Reales de Bastidas en República Dominicana en Santo Domingo y dos exposiciones en el Soho de Nueva York. En estos 60 años que celebramos de Fulbright, a 20 años de mi beca, quiero compartir con todos ustedes esta exposición que se está desarrollando en este momento en Buenos Aires. Seguramente todo lo que surgió durante el ciclo de la Fulbright tiene mucho que ver con todo esto, mis ganas también de pensar mi país desde la distancia, las ganas de involucrarme con el mundo del tango, de nuestra cultura y esta serie de cuadros es un poco el trabajo de mis últimos dos años y la continuidad de 15 años de trabajo dedicado a la pintura desde mi regreso a Argentina. Fulbright significa motivación, apertura.